Leonardo Silva Revisorio 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 Cuando tenía 19 años, tuve un accidente en motocicleta Y después de mi accidente descubrí que la ciudad, el país, no tenía accesibilidad adecuada para personas que utilizan una silla de ruedas Entonces, cuando tenía yo desde antes en secundaria más o menos, sabía que quería estudiar arquitectura Y bueno, seguí adelante, me escribí a la carrera de arquitectura y ahí también descubrí que las escuelas tampoco son accesibles para una persona que utiliza silla Y seguí descubriendo que los maestros estaban muy limitados en la información acerca de la accesibilidad Entonces, yo veo esta foto y los arquitectos que diseñaron esto, siento que cumplieron algo Cumplieron poner una rampita azul y un estacionamiento pintado de azul Pero, ¿qué hace ahí un escalón bajo la puerta? No lo sé Lo que sí descubrí, y lo que sí sé, es que la accesibilidad y diseño para todos Es lo que debemos hacer a partir de que se creó, que fue hace poco Y, pero para que suceda la accesibilidad, se necesita que cerrar el círculo Si le hace falta algo de estas tres cosas que les voy a decir, no va a suceder Una de las cosas que debe suceder es que exista la empatía y la sensibilización hacia la discapacidad Pero ojo, la empatía no es ver un video de YouTube y llorar Eso no es empatía Empatía es vivir la realidad de otra persona por algún momento para entenderla Y también, otra de las tres situaciones que necesitamos Es el conocimiento de las medidas, de las normativas, de las leyes, etc. Acerca de la accesibilidad Y una de las más importantes, o no menos importantes Es entender que la accesibilidad puede ser un negocio Puede tener beneficios económicos para los inversionistas Que van a tener que poner accesibilidad en sus espacios Y esto es lo que les quiero hablar Pero primero, quiero quitar algunos velos acerca de la accesibilidad Mucha gente creemos que la accesibilidad, perdón, la discapacidad Es de las personas con las que nacen con ella Y la menor cantidad de personas es las que nacen Solamente el 16.3% de la población con discapacidad en México Nacen con ella El 83.7% son personas que la adquirieron a lo largo de su vida Entonces eso, con la mano en mi corazón, los involucra a todos Otro de los velos que quiero eliminar Es que a veces creemos que la discapacidad es solo de los niños De hecho, en unos programas como el Teletón Han hecho estereotipos de que la discapacidad es de niños solamente Y no, es el 9.1% de la población de 0 a 14 años Los demás existen y hay que trabajar en eso Otro de los velos es que creemos que la discapacidad solo es para las personas que tienen discapacidad intelectual Y no es así El 58.3% de la población tienen discapacidad motriz Después le sigue el ver con el 27.2% y después oír Los demás son diferentes tipos de discapacidades Pero la intelectual también tiene muy poquito Entonces, entrando ya en temas de accesibilidad Quiero decirles que la igualdad es algo muy importante para lograrla Esta imagen la podemos ver en todas las escuelas de México Pero lo que hacemos en México es que hacemos una rampita en la orillita Y lo demás se queda como escalón Y eso no es igualdad, eso es desigualdad Esta imagen nos muestra lo que yo creo o lo que creemos que sería lo ideal Una igualdad de condiciones para subir un simple escalón También en la accesibilidad vemos la flexibilidad Es decir, algunos son derechos, otros zurdos Y yo me pregunto, ¿quién se puede bañar en esta regadera? Pues la mayoría de las personas ¿Por qué? Porque es una regadera amplia Tiene un escalón y tiene barras de apoyo Entonces, mi abuelita o sus abuelitos también se pueden bañar ahí Ahora, esas barras de apoyo Es un gasto, creemos que es un gasto Porque solamente ciertas personas la van a ocupar Pero si ustedes se resbalan Y están esas barras de apoyo Probablemente les salve la vida Entonces, en vez de ser un gasto Es una inversión que les puede salvar la vida También vemos en la otra fotografía Un apoyo isquiático que existe en las paradas de camiones O en el metro Esta foto es del metro de la Ciudad de México Hay muchas personas que se les dificulta mucho sentarse completamente Y luego ponerse de pie Y sobre todo en estos lugares que pronto nos vamos a poner de pie Pues necesitamos donde recargarnos Entonces, son detalles que podemos ir logrando en la accesibilidad Obviamente, nosotros siempre andamos buscando paredes para ensuciar Porque nos queremos recargar y poner el pie atrás, ¿no? Bueno, un apoyo isquiático puede solucionar eso Y también encontramos lo simple e intuitivo que debe ser la accesibilidad Si lavamos a alguien que está de talla baja Y la tapa de la lavadora está arriba Pues el último calcetín va a batallar mucho, ¿no? Se va a meter casi todo el cuerpo para poder alcanzarlo, ¿no? Y sin embargo, si hacemos una tapa en un ángulo adecuado La mamá, el hijo, la abuela, el abuelo Incluso una persona con discapacidad puede hacer la labor de lavar la ropa La información fácil para todos ¿A quién no le ha pasado que va al restaurante y no sabe qué pedir? Nos invitaron, ¿no? Y bueno, sorpresa, vamos a este restaurante No sabes ni qué pedir Pero terminas pidiendo el de la foto más grande ¿No? Entonces, que todos los menús que tuvieran fotografía Para que personas que tuvieran alguna discapacidad o debilidad visual Puedan saber qué es lo que van a pedir O que tuvieran una traducción en braille O por ejemplo, este croquis de ubicación ¿Ustedes, para ustedes, lo pueden ver y pueden ubicar el lugar que quieran A donde quieran ir en este lugar? Pues claro que sí Pero también para un ciego Porque está en alto relieve Tiene colores contrastantes Tiene traducción en braille Y sus caminos también están en alto relieve Entonces, este croquis de ubicación lo podemos leer todos Ya no es un gasto, es una inversión Este ejemplo me encanta Porque, obviamente, un usuario de silla de ruedas Puede subirse a un camión urbano Cuando el camión urbano tiene una plataforma baja No tiene escaleras Esto en muchas ciudades del mundo se está usando Bueno, aquí no Pero lo importante es para mí Que los dueños de estos camiones sepan Que tienen un valor agregado tener estos camiones Que van a ganar dinero teniendo estos camiones ¿Y cómo es? Pues van a ahorrar dinero de sus seguros y de sus gastos Porque las personas se caigan al subir y bajar del camión Con escaleras También, las personas todas van a subir y bajar más rápido del camión Entonces, las rutas van a ser más ágiles Y por día van a ser más rutas ¿Qué quiere decir eso? Van a ganar más dinero Muy bien Y aparte Vamos a tener mayor cantidad de personas que lo puedan utilizar ¿Quién ha visto en el centro una mujer con su bebé en carriolas? No es que no quieran ir al centro No pueden ir al centro con su carriola Porque no hay un transporte urbano que la lleve ahí Y miren, lo que empezó para un espacio Para una persona con discapacidad Ahora puede ser para todos Esa es la accesibilidad para todos También tenemos que las dimensiones deben ser correctas Si ustedes pintan un estacionamiento sin modificar su dimensión Para las personas que necesitan un aditamento para la movilidad No van a poder bajarse en ese lugar Porque necesitan abrir toda la puerta Para bajar una silla de ruedas Para bajar una andadera, muletas, etc. Entonces, no sirve de nada que hayas gastado en la pintura Si el estacionamiento mide exactamente igual que todos También encontré a lo largo de mi vida como arquitecto Que en la ciudad de Monterrey El metro, lo que utilizan son los salvaescaleras Que se llaman orugas Estos salvaescaleras atentan ante la integridad De las personas con discapacidad Y también son inseguros Yo quiero que ustedes se imaginen, no a mí Sino a ustedes mismos Que esta sea su única opción para utilizar el metro Todo mundo se les va a quedar viendo Cuando los suban, cuando los asistan Y aparte van a sentir mucho miedo estar arriba de eso Claro que sí Pero la cuestión es que ustedes mismos se lo imaginen No imaginen a otra persona Porque no vale En esta fotografía Me recuerda la época de los afroamericanos en Estados Unidos Cuando los discriminaban Los afroamericanos cuando subían a un autobús Tenían que irse hasta atrás Porque adelante tenían que ir los blancos En esta fotografía Por aquí van los afroamericanos Y por aquí van los blancos ¿Por qué? Porque estas huellas peatonales significan Que el automovilista tiene que parar Para dejar pasar a los peatones ¿Qué garantía hay aquí para los que pasan por aquí? No hay ninguna Entonces eso Sin querer Es una discriminación La buena voluntad No es suficiente para hacer accesibilidad Hay que saber tener conocimiento Empatía Y conocer los beneficios económicos Que pueda dar La puerta El paso peatonal Y la rampa azul Que no siempre se debe de pintar de azul Porque hace un estigma De que aquí deben de ir Los afroamericanos Y acá los blancos Estas tres situaciones No tienen una liga en común No se unen nunca Están desunidas No tienen lógica de diseño Y cuando Puse la foto Que la puse un poquito antes de empezar a hablar Yo estoy seguro que muchos de aquí Pensaron que iba a decir cosas buenas de esa foto Que estaba bien Y no Está todo mal Ni siquiera se debe de pintar de azul Esa rampita De eso es lo que Estamos hablando Y ahora Tan cerquita y tan lejos Dos horas y media más o menos Y encontré Una tienda de conveniencia Donde Hay estacionamientos Para personas con discapacidad Cerca de la puerta La puerta es muy cómoda Tiene manijas accesibles Y también hay estacionamiento Para personas Regulares O normales O sin discapacidad Cerca de la puerta Si lo hubiera diseñado A lo mejor alguien Que no conoce el diseño universal Estos tres estacionamientos Los hubieran puesto Aquí al centro Y no hubieran pensado En las personas que no tienen discapacidad Y estuvieran todos enojados Que nunca me puedo estacionar Cerca de la puerta Aquí, este es un alto nivel de accesibilidad Porque está pensando En todas las personas No solo en las personas con discapacidad Y aún más Ni siquiera tiene una banqueta ¿Para qué quieres una banqueta? Y me decían mis maestros Si llueve, se inunda Y yo les contesto Y en Estados Unidos No llueve Lo que pasa Es que diseñan Para que el agua que cae Corra para acá De esto se trata La accesibilidad universal Y esto Es lo que necesitamos Llegar en nuestro país En una arquitectura Accesible, desapercibida Muchas gracias Aplausos